Bien, esta noche estamos viendo cómo están aquí bailando en la plaza principal de Río Verde, San Luis Potosí. Vamos a desplazar mejor dicho la cámara para que puedan ver en esta noche la plaza principal. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros en este canal de YouTube de Amadeus Río Verde. Amadeus Río Verde, San Luis Potosí y pues se vive en un ambiente muy agradable en este día 2 de octubre, un clima muy muy agradable en Río Verde. Estamos disfrutando. Saludos hasta donde quiera que te encuentres.